Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi son... Buenos días, soy Federico Erbeche, soy capacitador TIC del programa Joaquín Víctor González. Hoy vamos a ver la actividad Memorizar, desempeñada en una clase de inglés, por ejemplo, para crear una actividad con colores, para que los chicos puedan comparar. Podemos ir a... buscamos la actividad Memorizar, asentamos el mouse y le damos Iniciar de cero. Como ya vimos en otros programas, hubo chicos que explicaron más o menos en qué se basaba. Como todas las actividades del EQO siempre están las varias herramientas de actividad, jugar y crear. En la barra de herramienta de actividad tenemos que parar la actividad o guardar, bueno, jugar, lo que ya sabemos. Acá le podemos cambiar el tamaño de la matriz y empezamos a buscar y comparar la suma. También se pueden utilizar en otras áreas. Hoy vamos a ver cómo se podría utilizar en el área de inglés con los colores. Por ejemplo, vamos siempre a la solapita de crear. Antes que nada, estaría bueno que vamos a la actividad Explorar y descarguemos diferentes imágenes con colores. Por ejemplo, abrimos la actividad Navegar, Iniciar de cero. Ahí nos va a salir el buscador de Google. Siempre conectado a internet, ¿no? Buscador de Google y ponemos, por ejemplo, el color amarillo. Ponemos amarillo. Buscar. Nos sale siempre el link. Y si queremos una imagen, nos vamos arriba, dice en imágenes. Hacemos clic ahí. Y nos va a salir diferentes tipos de imágenes con color. Buscamos cualquier, por ejemplo, la floresta. Para descargar esa imagen y guardarla en el diario, lo que nosotros tenemos que hacer es asentar el mouse en esa imagen. Con el clic derecho, o sea, el círculo. Hacemos clic y nos sale Copiar y Descargar. Directamente le damos Descargar Imagen. Esta imagen se va a ir al diario. Acá arriba podemos ver que se nos abre inmediatamente y dice Descarga Iniciada. Y nos tiene un contador. Le damos Continuar. Descarga Terminada. Ok. Estas imágenes ya las podemos encontrar en el diario. Si nos vamos al diario, ahí la vemos. Hacemos clic. Nos sale la imagen que hemos descargado. Ahí está el color en la imagen, la flor. Bueno, cerramos. Le cambiamos el nombre si queremos para podernos guiar. Ponemos amarillo. Listo. Y volvemos a la actividad Memorizar. La actividad Memorizar en la solapita Crear nos tiene las dos vistas. Las vistas previas son dos. Y abajo dice Texto. Acá tenemos los iconos donde podemos insertar imagen, insertar sonido o insertar un sonido que produce Zara, por ejemplo. ¿Ve? Bueno, lo que nosotros vamos a insertar es imágenes. Le damos, hacemos clic y acá nos sale, se nos va directamente al diario. Por ejemplo, como dijimos que iba a ser para la clase de inglés, nosotros podemos elegir el color. Ya bajé anteriormente una imagen con el color rojo. Le hago clic. Y acá al lado puedo escribir, en vez de insertar una imagen, escribo. En inglés, red. Le doy Añadir. Busco otra imagen. Por ejemplo, aquí habíamos bajado, amarillo, tenemos la flor, acá ponemos amarillo, perdón, yellow. Le damos Añadir. Y por último, vamos a hacer con el color azul, serían los colores primarios. Y acá le ponemos Blue. Le damos Añadir. Lo único que nos quedaría es ir arriba de las herramientas y hay una que dice Guardar Juego. Cuando le damos Guardar, antes que nada le ponemos colores primarios, le ponemos por ejemplo, para que nosotros lo identifiquemos. Podemos poner pares iguales o directamente poner uno, uno y dos, como nos sale en el juego. Y le damos, esperamos que salga esto. Y le damos Guardar Juego. Una vez guardado, nosotros, si nos vamos al diario, lo podemos ver que queda como un archivito que no tiene ningún símbolo. O sea, como un archivo sin, que no saben qué leerse. Y tenemos que se llama Colores Primarios. Cuando vamos de vuelta a la actividad Memorizar, nos vamos a jugar y directamente cargamos el juego. Dice Cargar Juego. Lo buscamos. Colores Primarios. Y acá lo tenemos. Como entonces tenemos lo que nosotros hemos creado. Y podemos buscar los colores de acuerdo a lo que hicimos. Bueno, esto fue todo. La actividad Memorizar para crear una actividad en la materia de inglés. No queda nada más para la materia de inglés, sino puede crearse para diferentes materias. Lengua, matemática, plástico, para cualquier materia. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Quería saber si tus manos podían Pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra Me ha arrastrado hasta la luz del sol Largas madrugadas y derramadas Sobre cantos de cristal De pájaros al alba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!